Pokémon Escarlata y Púrpura han sido toda una sorpresa para la comunidad. Transcurrir en Españita, la historia, las formas paradoja… Pero seguramente su mayor sorpresa es también su mayor novedad. Un mundo abierto que nos vendieron como totalmente libre. Sin embargo, este mundo abierto en Pokémon no ha parecido de la nada como si de los hijos de un Mousehole se tratase. Con el salto que suponía dejar atrás las consolas 100% portátiles, Rainfreak empezó a probar cómo se podría hacer un mundo abierto en Pokémon. Primero fue el área silvestre, luego el DLC malo, luego el DLC bueno, y entonces llegó el momento de la verdad, en Leyendas Arceus. En este juego se hizo un esfuerzo enorme por adaptar lo que es Pokémon al mundo abierto con nuevas mecánicas, como el crafteo, el sigilo, la esquiva… o el convertir el título en un colectazón, dando por primera vez importancia real a completar la Pokédex. Y es precisamente por lo que su mundo funciona tan bien. La captura de Pokémon guía todo el juego, siendo el método para desbloquear las zonas de mayor dificultad en una historia lineal, secundarias que se apoyan precisamente en la captura de esos Pokémon… El Leyendas Arceus te puede gustar más o menos, pero es innegable que está concebido para el mundo abierto en todos sus apartados. Precisamente estos cambios tan profundos me hicieron pensar que se iban a crear dos líneas de diferentes estilos de juego. La de los Leyendas, colectazón de mundo abierto, y la del JRPG clásico lineal de cada nueva generación. Sin embargo, sorpresa, la novena generación vuelve a ser mundo abierto, totalmente libre y, en mi opinión, totalmente roto. Hoy os voy a dar mis razones por las que Paldea no debería haber sido mundo abierto, o al menos no con la libertad que nos vendieron. Pokémon Escarlata y Púrpura son como dos videojuegos en uno, y no, no me refiero a las dos versiones. Por un lado tenemos el mundo abierto, con lo que es la experiencia de explorar, ver a los Pokémon, capturarlos, hacer picnics… y todo esto está… muy bien. Es casi lo que más se parece a Leyendas. Es cierto que no es perfecto, y algunos temas como la distancia renderizado o el haber petado el mapa objetos de tal manera que a las dos horas eres Amazon… pues algo molestan, pero todo queda perdonado en cuanto ves a lechón durmiendo bajo un árbol. Ese es el juego A. Digamos que es… un cuadro, un Van Gogh, un Picasso, un Exeomo… Un cuadro de esos que las visitas miran y dicen… wow, pedazo cuadro. Y por otro lado tendríamos el juego B, que tiene lo relacionado con las tres rutas, los gimnasios, los dominantes, el Team Star… Todo lo que tiene que ver con historia, retos y personajes va aquí. Digamos que es… un tomate. Un tomate bien sabroso. Podrías usarlo para hacerte los mejores macarrones con tomatico del mundo. En la teoría todo es muy chulo. El problema aparece cuando intentas juntar los dos juegos en uno, porque por muy bonito que sea el cuadro y por muy bueno que sea el tomate, cuando se juntan lo que queda es… una guarrada. ¿A dónde quiero llegar con este estropicio? Pues a que así es como siento yo que se han juntado el mundo abierto… libre y la historia de estos juegos de Pokémon. Un poco a ver que salía cuando las juntabas de golpe. ¿Recordáis lo de antes de que Leyendas estaba diseñado de arriba a abajo para su mundo abierto? Pues no sé si ha sido por marketing, falta de tiempo o qué, pero Escarlata y Púrpura no han tenido esa adaptación. Y tengo mis razones para decirlo. Para empezar te diría que libertad no es lo mismo que mundo abierto, y no todos los mundos abiertos me prometen poder hacer lo que quiera cuando quiera. A esto se suma que el género de un videojuego ayuda a mitigar este problema incluso si no lo has diseñado con una total libertad en mente, como si se supone que iba a hacer este Pokémon. Incluso el toque de acción en tiempo real de Leyendas ayudaba a superar las zonas de nivel alto si eras lo suficientemente habilidoso, sin hacer ninguna cosa rara. Entonces este Pokémon que me vendieron como totalmente LIBRE, en ningún momento está diseñado para ello. Soltarme los objetivos desde el primer segundo de juego no es darme libertad, es lavarse las manos. Las tres rutas tienen una progresión lineal de niveles que no hace nada por adaptarse al jugador, pero es que tampoco es que el jugador pueda hacer nada por adaptarse a ella. Que te has liado explorando y has terminado en una zona de más nivel o quieres hacer una ruta concreta, pues o farmeas o media vuelta. Pero sirgueri, puedes agarrar tu equipo a cada combate. Como enfoque para el juego, seas el tipo de jugador que seas, no solamente que me parezca una mala decisión, es que me parece que es hacer tú el trabajo de balanceo que el juego no ha hecho y que además te medio obliga a hacer. Pero es que incluso así tampoco te ayuda en nada para que puedas hacerlo. Mucha suerte intentando adivinar a qué nivel puede ser cada jefe, porque el juego como muchísimo te dice algo en plan fácil, medio o difícil. Con una variación de sobre 20 niveles en cada rango. E incluso aunque supieses que un boss te saca 20 niveles, o te pones a farmear como si estuvieses matando jabalíes en un MMO, o, de nuevo, te das media vuelta, dado que ni siquiera podrías capturar Pokémon de la zona porque te obligan a tener un número de medallas mínimo. No tiene sentido intentar mantenerlo lineal en algunas cosas cuando en otras el propio juego te anima a que no sea lineal. Parece más un parche por no tener tiempo para implementarlo que otra cosa. Al igual que los entrenadores normales, porque imagina lo pesado frustrante que sería tener que pelear obligatoriamente con alguien que te saca 20 niveles o al que tú le sacas 20 niveles sin saberlo. Quitando el combate al cruzar las miradas, pues si hablas con ellos, es cosa tuya, tú sabrás. Vamos, que volvemos a lo mismo. No se han adaptado las mecánicas típicamente lineales de Pokémon al mundo abierto, por lo que cuando juntas ambas cosas, de libre te queda más bien poco. Entonces, ¿cómo se podría arreglar todo esto? Imagino que la primera opción que se nos puede venir a la mente sería mantener el juego exactamente igual, pero que los combates se adapten al nivel medio del equipo del jugador o a su Pokémon más fuerte, pero me parece un parche cutre, fácil de explotar y que daría una sensación de progresión bastante meh, al menos por sí solo. Creo que lo más adecuado podría ser una región por capas cada par de jefes superados, algo que ya sabemos que sucede en el mundo de Pokémon. El problema de esto, y por lo que creo que no se ha hecho, es que requiere mucho tiempo de diseño y balanceo. Pensad que son 18 bosses por 9 capas y te salen 162 equipos o sets diferentes. Lo bueno es que se podría mantener la división de fácil, normal o difícil jugando en cada uno de ellos con los elementos que siempre ha tenido la saga. Número de Pokémon, uso de objetos, EVs, IVs, naturalezas, sets competitivos, combates individuales o dobles, en desventaja, limitaciones de nivel o de número de Pokémon… Básicamente sería usar el abanico de opciones que ya nos brinda Pokémon para que pueda haber un líder de gimnasio fácil y otro difícil, a pesar de estar al mismo nivel prácticamente. Pero dado que es evidente que tiempo para implementar algo así no les sobraba precisamente y tenía que quedarse como algo estático… Aparece un segundo problema. Sí, además de no adaptarse al jugador o a su libertad, el mundo abierto de Paldea no ayuda en absolutamente nada. Para empezar con esta parte tengo un argumento bastante claro y simple. Pero vamos a ver, que Paldea es un Donut. A ver, de cara a España sería un guiño hasta positivo, pero para un videojuego lo que provoca es que el mapa se convierta en una rotonda gigante al eliminar por completo la zona central, que normalmente en cualquier mundo abierto es de lo más importante. En Fallout 4 la ocupa Boston, la ciudad más grande, con más recursos y personajes a tu disposición, además de ser como la base de operaciones de la historia una vez llegas allí. En Fallout 3, el centro es la zona de spawn, para que de verdad tengas todo el mapa a tu alcance desde el principio, con una dificultad que aumenta de forma radial. En Skyrim la zona central es una vasta llanura, donde es más fácil moverte o atajar, encuentras la primera ciudad importante y, justo al lado, la garganta del mundo, la montaña más alta del juego, perfecta para orientarte y uno de los puntos centrales de la historia. Y en Breath of the Wild… Que sí, lo voy a poner de ejemplo, ¿qué pasa? Como decía, en Breath of the Wild el centro lo ocupa el castillo de Hyrule, la zona de mayor dificultad del juego y el objetivo final del mismo. Así, siempre estará visible como recordatorio, referencia para orientarte y como atajo o zona de buen loot para los más valientes que se arriesguen a cruzarlo. Sea cual sea el enfoque de la parte central de un mundo abierto, tiene una importancia vital para el diseño del mapa. Entonces, ¿cómo mejora el centro repaldea la experiencia de juego siendo un puñetero agujero? Pues… simplemente no lo hace. De hecho, es que rompe la progresión por completo. Un mundo abierto, por muy libre que sea, debe tener coherencia y diseño. Más concretamente de lo que podríamos llamar una ruta recomendada, que, aunque nunca te obligan a seguir, la mayoría de jugadores tomará instintivamente porque está diseñada para ello. Tengo un vídeo entero hablando de técnicas que se usan en videojuegos para guiarnos sin que nos enteremos, por si alguien quiere echarle un ojo. Pero no es casualidad que la gran mayoría de jugadores empiecen en Megatón, en Fallout 3 o en Carrera Blanca, en Skyrim. Pero uno de los ejemplos mejor diseñados es el de… sí, lo voy a decir de nuevo. Breath of the Wild. En este Zelda todos sabemos que, una vez terminas la meseta tutorial, el jugador es totalmente libre para ir donde quiera o sudar de todo e ir directamente a por el boss final. Sin embargo, lo que no tanta gente sabe es que detrás de esa libertad, el juego está perfectamente diseñado para animarte a seguir una ruta concreta, al menos hasta que hagas tu primera bestia divina. Y esta es la razón por la que para los mayores jugadores, su primera bestia es… Barruta. Nadie en ningún momento te obliga a ir a ella, pero digamos que el juego te va poniendo migas de pan. Cuando terminas el tutorial, te encuentras aquí, en la Torre del Templo del Tiempo. Seguramente el último santuario que hiciste fue el del pico, rodeado de nieve y… te habrá costado un poco. Ya la mera presencia de esa montaña y el recuerdo de sus temperaturas hará de muro, y te animará a ir hacia el lado contrario. Pero es que encima, el rey te ha pedido que vayas a Kakariko, que está en esa misma dirección, justo hacia los picos gemelos, que llaman bastante la atención y son una buena referencia para guiarte. También te dice que lo hagas antes de ir a por Ganon, y marca el poblado en el mapa, apareciendo a partir de ahora como misión en el minimapa. Justo después consigues la parabela, y la cámara está orientada hacia unos tablones en la ventana en esa misma dirección, que… a modo de trampolín, te animan a saltar por ahí y planear por primerita vez. Al hacerlo, seguramente destaque en la lejanía la Torre Seica más cercana, así que tienes otra razón más para ir en esa dirección. Y encima, esa misma torre te desbloquea el mapa justo hasta Kakariko. Seguimos el sendero de esa zona y… anda, si pasamos entre los picos gemelos. Por tu primera aposta, por delante tu primer vendedor ambulante, por delante de la misión de los Kologs y… finalmente entramos a Kakariko, donde Impa te marcará las 4 bestias divinas en el mapa y… vaya, qué casualidad, si nos hemos ido tan a la derecha que la bestia divina más cercana es Barruta. Pero, por si necesitas alguna razón más todavía para seguir yendo en esa dirección, el santuario de Kakariko, que precisamente es el tutorial de combate, fíjate si estaban seguros de que ibas a ir por ahí, está justo en la salida norte, por la que podrás ir enlazando santuarios hasta llegar a los dominios de los Zora. Pero es que encima, por si todas esas migas de pan te han parecido pocas, también tenemos en esa zona varios encuentros con Zora que nos llevan hasta Sidón, y prácticamente sin darnos cuenta estaremos justo en la entrada de su territorio y, por lo tanto, a punto de iniciar la misión de su bestia divina. En ningún momento nadie nos obliga a nada, pero ¿cuántos de vosotros seguisteis exactamente esta misma ruta al empezar Breath of the Wild? Eso demuestra un excelente diseño de su mundo abierto. No solamente te enseña lo que va a ser la aventura, sino que de esta manera no te vas a sentir perdido durante el inicio del juego. Se entiende lo que quiero decir, ¿no? Todos los mundos abiertos tienen esta ruta óptima aunque sea solamente el principio para conocer su mundo, no sentirnos perdidos, tener una progresión coherente. Ahora volvamos a Pokémon Escarlata y Púrpura. En Paldea esta ruta recomendada simple y llanamente no existe a nivel de diseño. Imagina que has decidido ir por la izquierda del bujero para hacer el primer gimnasio, y estás más o menos al nivel 15. Lo normal y lo que te pide el cuerpo es seguir por ese lado del mapa, ¿no? Más cuando no puedes cruzar por el medio. Pues venga, seguimos para arriba por el camino. Seguimos y seguimos hasta que llegamos a una barricada que nos corta el sendero. Oh, quiero ir a esa ciudad que se ve a lo lejos, al final del camino. Dijo nadie nunca porque las ciudades en este juego están vacías. Así que antes de seguir, te ves animado a hacer el campamento del Team Star, que sí, es el primero, pero está en nivel 20. Digamos que con tu equipo al 15 o un poco más te cuesta pero lo consigues. Ahora por fin desaparece esa barricada que te prohibía el paso, así que parece que la recompensa es que el mundo abierto te dice que sigas por ahí. Pero mucha suerte porque ahora resulta que ese gimnasio no es solamente que está al nivel 30, 10 niveles más que lo que acabas de hacer. Es que su misión antes de hacerlo te lleva para el desierto, donde está un dominante al nivel 44. Vaya, qué raro, ¿no? Como que parece un poco extraño que la progresión natural del mapa te lleve objetivos al tuntún y no al siguiente. Vamos a mirar a ver cuál sería la ruta óptima. Vale, hemos ido a la izquierda, que sí era el primer objetivo de todos, guay. Ahora seguiríamos hacia la derecha. Bueno, vale, el primer dominante, ¿cierto? Anda, y justo al lado tienes al siguiente líder del gimnasio, aunque en medio hay un campamento que te saca 10 niveles. Ahora la izquierda del todo. Ah, bueno, ahora el al lado. Ahora la derecha del todo otra vez. Y ahora abajo. ¿Hacia arriba? ¿A la izquierda? ¿A la derecha? O sea, a mí decidme qué es esto más allá de un péndulo sin sentido. ¿Cómo se supone que iba a saber yo eso? Porque encima recordemos que prácticamente no se nos dice a qué nivel está cada uno de ellos. Ni hay facilidad para ir de manera natural de un lado al otro de la región, porque tenemos un enorme agujero en el medio. Lo mires por donde lo mires, esto es un desastre. No tiene ningún tipo de sentido, ni parece que haya habido ningún tipo de diseño ni planteamiento detrás de esta distribución, más allá de más difícil hacia arriba, excepto algunos objetivos que es justo al revés porque patata. No puedes intentar colarme que pillar un trozo de tierra a to' grande, meterle un agujero en el medio, llenarlo de objetivos sin darles coherencia es dar libertad al jugador. Pero es que encima lo peor es que estoy segurísimo de que esto en Game Freak lo saben. Porque cuando el juego está roto, el mundo abierto está roto, las transincursiones están rotas, ellos son los primeros en saberlo y seguramente los primeros que desearían tener tiempo para poder arreglarlo, adaptando mejor lo que es Pokémon como JRPG a un mundo abierto. Por todas estas razones, Pokémon Escarlate y Púrpura no tendrían que haber sido un mundo abierto. Tal y como nos lo han dado y sin tiempo para haberlo adaptado más, hubiese salido muchísimo mejor haber tenido un enfoque menos ambicioso, no intentando hacer todo el mapa el mismo mundo abierto y, sobre todo, sin haberse metido en el pantanal que ha debido de ser intentar hacerlo libre. Tal vez podrían haberse limitado a hacer un JRPG lineal pero sustituyendo las rutas por grandes áreas silvestres que hubiesen dado casi la misma experiencia de exploración que tanto ha gustado en este, sin las partes malas o a medio adaptar. O directamente coger el mapa que ya tienen pero dividirlo en zonas de una manera más diferenciada y lineal y, opcionalmente, moviendo el foso de Paldea al norte para no tenerlo ahí molestando en el medio. No solamente creo que ganaría mucha más coherencia como aventura Pokémon, sino que esos recursos y tiempo podrían haberse empleado en colocar mazmorras o lugares de interés por el mapa, dar más vida a las ciudades y a sus NPCs, modelar interiores para las casas y tiendas… y, sobre todo, habría salido bastante menos roto y más pulido en lo técnico, al no tener las exigencias del mundo abierto que nos han intentado dar. De esta manera no habrían creado unas expectativas intentando vender una libertad que luego no iban a poder diseñar correctamente, por… seguramente falta de tiempo. Espero que para el siguiente título, ahora que ya tienen la base, realmente puedan pulirlo y adaptarlo a la experiencia de mundo abierto que se merece un JRPG de Pokémon. Y ahora, si me disculpáis, algún imbécil ha llenado mi pared de tomate. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!